Hola amigos, con el gusto de siempre los saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria y en esta ocasión les voy a mostrar una parcela que tenemos promoviendo en venta en la comunidad de Platanarillos tejido perteneciente al municipio de Minatitlán, Colima son 34 hectáreas y media aproximadamente y lo atractivo de este predio es este río que están viendo el cual lleva agua durante todo el año cuenta con fácil acceso desde la carretera que va de Colima hacia el municipio de Minatitlán la distancia promedio que haces es de 30 minutos para quienes conocen Colima se encuentra rumbo hacia yendo de la ciudad de Colima a Minatitlán pasas lo que viene siendo el balneario del agua fría y adelantito hay unas casitas conocidas como la parota errada y ya de ahí pues aproximadamente son escasos 500 metros para que tronque la brecha es una brecha que está en buen estado de aproximadamente 300 metros que es lo que nos va a conducir hacia el interior de las parcelas ya dentro de las parcelas hay una construcción son dos cuartos, un baño está habilitado para que puedas tú habitar aquí ya se encuentra pues construido con material también cuenta con una pila la cual capta agua por gravedad en un pozo de agua nacimiento el cual también tiene agua durante todo el año por gravedad baja el agua hasta esta pila y pues literalmente vas a tener agua prácticamente durante todo el año aquí si te gusta tú tener ganado, tener chivos, tener gallinas pues aquí este terreno es ideal porque ya se encuentran construidos algunos corrales también anteriormente el dueño tenía criadero de puercos y pues es un terreno al cual puedes sacarle provecho de esta manera también en la parte de arriba hay aproximadamente 3 a 4 hectáreas ligeramente inclinadas pero esto no imposibilita para que puedas tú sembrar puedes aprovechar que es una parte fresca es una parte donde llueve bastante esta parcela tiene una colindancia con un arroyo el cual pues durante la época de lluvias pues lleva agua y desemboca en el río que te mostré anteriormente en el vídeo la entrada al lugar está protegido por un cancel el cual tiene candado y pues únicamente las personas que viven aquí en el primer ranchito que vas a ver posteriormente en unas fotos y parte del vídeo pues también se muestra solamente las personas que viven aquí pues tienen la llave te invito a que veas el vídeo completo ya que voy a poner algunas fotos de otras perspectivas y también voy a agregar lo que viene siendo el levantamiento topográfico de las parcelas si te interesa comprar ponte en contacto con nosotros para darte la información detallada si tienes alguna duda con gusto vamos a responderla normalmente dejo mis teléfonos en la descripción del vídeo en la miniatura del vídeo y lo pongo durante el vídeo también pero de cualquier manera si no lo llegas a ver el número puedes preguntármelo y yo te lo voy a proporcionar en ocasiones es más fácil mantener la comunicación vía whatsapp porque es más rápida y más fluida pero igual si me dejas algún comentario pues lo voy a responder en Fuencor Inmobiliaria contamos con la licencia inmobiliaria somos asesores certificados en materia de crédito de vivienda y tenemos más de 15 años de experiencia promoviendo bienes inmuebles en todo el estado de Colima somos expertos en venderle a personas que radican en Estados Unidos conocemos todos los procesos y asesoramos en todo el proceso de la compraventa de la propiedad no dudes en contactarnos para brindarte la asesoría personalizada será un gusto poder atenderte si requieres ver la propiedad es necesario agendar una cita por las condiciones y el lugar donde se encuentran las parcelas previa cita nosotros podemos llevarte al lugar y ya estando ahí en el lugar pues igual si te resulta alguna duda pues vamos a responderla si esta parcela no fue de tu agrado en Fuencor Inmobiliaria contamos con un amplio catálogo de propiedades en venta y renta en todo el estado de Colima tenemos terrenos campestres hacia el norte de la ciudad tenemos terrenos urbanos y contamos también con el servicio de administración de propiedades en renta tanto locales como casas no dudes en contactarnos para ofrecerte una atención personalizada te invito a que te suscribas a mi canal compartas el video le des like y actives la campanita de notificaciones para que te estén llegando los videos que subimos cada semana me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día los dejo con estas preciosas imágenes y estos sonidos relajantes para que se animen a comprar esta bonita propiedad con estas preciosas imágenes y los dejo con estas preciosas imágenes y los dejo con estas preciosas imágenes y los dejo con estas preciosas imágenes gracias por ver el video ¡Gracias!